La Biblia La Biblia Cuando le dicen enséñanos a orar, no le están diciendo enséñanos a orar porque nunca hemos escuchado una oración, porque no sabemos cómo. De hecho, en su cultura, en su religión, tenían que aprender y memorizarse tal vez decenas de ellas. La Biblia Estamos regresando al día de ayer, vemos en Mateo 6 y también en Lucas 11 que nos da la oración modelo, lo que tú y yo conocemos como el Padre Nuestro. Esta no es una oración nada más para repetirse, te la puedes memorizar, claro que sí, pero algo que tú y yo tenemos que saber en cuanto al Padre Nuestro es que es un modelo, es un patrón de cómo orar. Y es lo que vamos a estar viendo en los próximos tres días. Hoy, mañana y pasado, vamos a ver cómo esto es un desglose de cómo Jesús nos ayuda o nos enseña a conectarnos directamente con el Padre Celestial. En Mateo 6.9 nos dice la Palabra de Dios, por eso ustedes deben orar así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número uno, dice Padre Nuestro, si tú quieres tener una vida de oración vivificante, eficaz, activa, primero que nada quiero animarte realmente que establezcas tu relación, tu conexión personal con Dios. ¿Por qué? Porque tu perspectiva de Dios determina tu relación con Dios, eso lo puedes escribir si quieres, pero tu perspectiva de Dios determina tu relación con Dios. Así como tú ves a Dios, si lo ves como un Dios frío, duro, distante, se te va a hacer difícil acercarte a Él, pero fíjate, si tú y yo, yo tomé unos versículos de Primera de Juan, de Efesios capítulo 1, de Hebreos 10, y podemos ver que Dios es un Dios de amor, que Él te acepta a través de Jesucristo y que desea que tú y yo vengamos entre su trono de gracia con confianza, que Él desea escuchar nuestras oraciones. Así que primero que nada establece tu relación con Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos, dice santificado sea tu nombre. Pero aquí número dos, el Padre Nuestro nos enseña a alabar al nombre de Dios y expresarle nuestra devoción, nuestro amor. Porque si quieres tener, repito, una vida de oración vital, poderosa, eficaz, vivificante, una vida de oración que disfrutes, realmente tú tienes que empezar siempre alabando a Dios y exaltando su nombre. O sea, enfócate en Él primero, ¿sí? De hecho, hay una guía, a mí me gusta tenerla en mi Biblia, pero hay una guía de oración conforme al Padre Nuestro, todo lo que estamos haciendo ahorita, donde tenemos una sección que te da todos los nombres del Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó a la humanidad y su beneficio, y cuál es ese beneficio para ti, para mí, hoy en día. Por ejemplo, el hecho de que Jesús es, o Dios es Jehová, es nuestra justicia, el beneficio para ti y para mí es, perdón, ve ese guía de oración, apréndete esos nombres y alaba el nombre de Dios. Y todos esos nombres, el hecho de que el nombre de Dios significa justicia, santidad, sanador, pastor, nuestra bandera, nuestra paz, nuestra bandera de victoria, nuestro proveedor, todos esos nombres, hoy en día, radiante, están encapsulados en un solo nombre. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesucristo es el nombre al cual tú y yo debemos de adorar. ¿Quieres orar? ¿Quieres disfrutar tu tiempo de oración? Empieza conectándote con Dios como tu Padre Celestial. Y número dos, alabando y santificando, glorificando su nombre. Padre, gracias por este día. Señor, en este día número tres, te pido que estés con toda la familia de Radiante, ayudándonos en nuestro compromiso de ayuno, en nuestro enfoque de oración. Ayúdanos a conectarnos contigo de una forma personal. Señor, a santificar tu nombre y a recibir de ahí el beneficio de tu presencia. Y tu oído para todas nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Amén. Réjate, ten un excelente día. Nos vemos mañana en la mañana.